Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir una receta full proteína para los vegetarianos. Tofu guisado con huevo. Súper fácil, delicioso, nutritivo y bueno para compartir en familia o con los amigos. Ante todo, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos el tofu, una unidad de tofu. Tenemos carne de soya, azúcar, ají picante, pimienta, de preferencia pimienta negra, sal, salsa de soya y salsa de ostra vegetariano que es salsa de hongo, cilantro, huevo y agua. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Primero vamos a cortar el tofu. Lo vamos a cortar en rodajas de esta forma, preferiblemente entre 0,3 centímetros, o sea 3 milímetros, a 5 milímetros. Lo vamos a hacer con mucha delicadeza para que esté bien cortado y que no se rompa. Luego los huevos los vamos a dividir en dos envases diferentes. Un huevo por un lado y dos por el otro lado. Le vamos a colocar la sal en el envase donde está un solo huevo y vamos a proceder a batir tanto uno como el otro. Lo siguiente que vamos a hacer es hidratar la carne de soya. Vamos a intentar controlar la cantidad de agua de manera que al final no tengamos que exprimirla, que se absorba completamente y así no botar el nutriente. Más o menos así que se sienta que se puede hidratar y listo, lo dejamos reposando. Mientras tanto vamos a preparar el huevo. En un sartén colocamos aceite y añadimos el envase donde está un solo huevo y lo vamos a expandir por todo el sartén. Inmediatamente que vemos que el huevo se haya formado, apagamos el fuego. Procedemos a colocar las láminas de tofu. De esta forma y damos una vuelta completa. Y cuando este esté listo, entonces vamos a añadir el resto de los huevos encima de manera que cubra todo el tofu. Encendemos nuevamente el fuego y lo vamos a colocar en fuego bajo. Vamos a colocar el tofu con el huevo y lo vamos a dejar tapado por unos 3 minutos para que la parte de abajo esté bien cocido y bien tostadito. Una vez pasado el tiempo, vamos a proceder a voltearlo con esta maniobra. Lo colocamos en un plato, junto con el sartén volteamos rápidamente. Ya que la tortilla en esta oportunidad sigue siendo muy suave. Si lo volteamos como una panqueca o una tortilla, se puede romper fácilmente. Lo dejamos tapado por un minuto más. Y listo, lo retiramos y lo reposamos a un lado mientras preparamos el guiso. Colocamos el sartén nuevamente y añadimos aceite. Vamos a sofreír primero la carne de soya. Podemos ver que la carne de soya se hidrató completamente, pero no hubo exceso de agua. Lo vamos a sofreír por unos instantes para que esté tostadito por las esquinas y así tenga más aroma. Agregamos ají picante. Esto es, depende del gusto de cada quien. El que no le guste, entonces no se coloca. Viceversa, si le gusta, puede colocarle más. Seguidamente agregamos el azúcar. Lo revolvemos. Y colocamos salsa de soya. Y salsa de ostra vegetariana, que es salsa de hongo. Este es opcional. La salsa de hongo es un poco dulce y un poco espeso. Si no lo conseguimos, igualmente con colocar salsa de soya queda exquisito. Agregamos agua. Y al comenzar a hervir, colocamos la tortilla de huevo con tofu. Lo vamos a mantener así hirviendo por unos 3 minutos aproximadamente, para que el sabor del guiso de la salsa pueda unir completamente con el huevo y el tofu. Pasado el tiempo, tenemos listo nuestro tofu guisado con huevo. Este no es una receta tradicional. Es una receta casera que se puede preparar fácilmente y es full proteína. Triple proteína. Huevo, tofu y carne de soya. Excelente plato, excelente contorno para acompañarlo con arroz y otros vegetales. Para complementar, agregamos un poco de pimienta. Y cilantro. Delicioso. Te invito a que lo intentes. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.